Bueno, entonces vamos allá. A ver, dice que con ayuda del código que tienes debajo, crea una aplicación que cree un array de dos coches y usando un bucle for, los rellene. Una vez rellenos, recorre el array con otro bucle mostrando los datos de los coches. Venga, vamos a empezar. Me voy a mi NetBeans, aquí estoy, y me hago un file new project, ¿vale? Le llamo concesionario array, concesionario bucle, ¿vale? Concesionario array. Me crea una clase principal, ¿vale? Entonces voy a cerrar todas las demás clases. Bien, entonces mi proyecto es este, ¿vale? Concesionario array, mi clase principal es esta. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a fusilar cosas, ¿vale? Vehículo y coche me lo voy a copiar. ¿Por qué? Porque mi clase vehículo, esta clase vehículo mía, hereda de vehículo. Por lo tanto, si quiero llevarme mi clase coche, necesito también llevarme mi clase vehículo. Así que los copio y me vuelvo con el proyecto en el paquete y los pego, ¿vale? Y le hago refactor. El refactor es el que hace que me vaya a cambiar los nombres de los paquetes, o sin, que me vaya a funcionar, ¿vale? Bien, me voy a fusilar también en la entrada-salida, ¿vale? La copio y la pego. Bien. Mi entrada-salida, lo único que tenía, voy a quitar esto que tenía, era un método para pedir el modelo, ¿vale? Bueno, para pedir la marca, para pedir el modelo, para pedir la potencia y para pedir el número de plazas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es un método que se llame obtener coche, que haga esas cuatro preguntas. Será static, devolverá un objeto de tipo coche y le llamo obtener coche. O datos coche, o como queramos, ¿vale? Atención, ¿mi clase coche tiene constructor? Pues no lo sé, vamos a ver. Sí tiene constructor, ¿vale? Entonces, como mi clase coche tiene constructor, lo que voy a hacer es preguntar todos los datos, aquí, y luego construir el objeto coche, ¿vale? Es decir, marca, es igual a obtener marca, ¿qué más necesito? Modelo, ¿qué más? La potencia, ¿no? Obtener potencia y plazas, ¿no? Obtener plazas, ¿vale? Con estas cuatro cosas ya me puedo construir mi objeto coche. Y le paso, marca, modelo, potencia y número de plazas, ¿vale? Y hago un return de C. Este método, entonces, este método ya lo tiene todo. Cuando yo llame a este método, ya se va a encargar él de pedir los datos, de construir el objeto coche y de devolvérmelo, ¿vale? Este método, ¿lo veis? Simplemente es una agrupación de lo que hacíamos antes. Esta historia antes la hacíamos en el main, ¿vale? Ahora no, ahora hay un método que lo hace. Y ya me devuelve el objeto coche construido. Entonces, me devuelvo a mi main y lo que hago es, dice, bueno, dice el ejercicio, Créate un array de objetos coche. El array, os recuerdo que es, se escribe de qué va a ser el array. Corchete, corchete. ¿Cómo le vamos a llamar a esa variable? Que yo le llamo lista coches. Y decimos que es un new. ¿De qué tipo? Y cuántos elementos va a haber, ¿vale? Dos, tres, cuatro, los que sean. Y entonces, ahora ya, lo que hago es, con un bucle for, ir rellenándolo. ¿Cómo? Desde que la i vale cero, es decir, para los dos, mientras i sea menor que la lista de coches. Y más, más, ¿vale? Y más, más, os recuerdo que es lo mismo que i igual a i más uno. Entonces, ahora mismo, la longitud de los coches es dos, ¿no? Entonces, esto, la i va a valer cero, va a entrar, va a hacer lo que sea con la i igual a cero. Luego va a llegar aquí, va a sumar, va a valer uno, va a preguntar, ¿uno es menor que dos? Sí. Vale, va a volver a entrar, va a hacer lo que sea. Y va a aumentarla, ahí va a valer dos, y va a preguntar, ¿dos es menor que dos? Y va a decir, no, así que fuera, ¿vale? Entonces, me va a preguntar dos veces por los coches. Entonces, lo que digo es, lista coches, corchete i, ¿por qué corchete i? Porque quiero que rellene de esa lista el elemento cero y el elemento uno, ¿vale? Bueno, y todos los que haya. ¿Cómo hago para rellenarlos? Pues entonces llamo a entrada y salida, a este método que acabo de hacer, que lo que hace es que obtiene los datos del coche. ¿Vale? Entonces, esto de la derecha, al final va a ser un objeto coche, que se va a meter en lista coches cero, o en lista coches uno, el dos, o los que sean. ¿Vale? Yo aquí puedo poner cinco, lo que pasa es que si pongo cinco y tengo que meter los datos de cinco coches, se me va a hacer un poco largo el programa. Pero podría ser cinco, ocho, cincuenta, los que fueran. Yo vamos a poner dos y a correr. ¿Vale? Entonces, aquí ya estaría relleno la lista de coches. ¿Vale? Siguiente paso sería imprimir los coches. ¿Cómo? Digo, for, int. Puedo usar la misma i, ¿vale? O puedo inventarme otra. O sea, la misma letra. Mientras sí sea menor que la lista de coches, o sea, que el tamaño de la lista de coches, la longitud. ¿Vale? En este caso va a ser dos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un short de coches y. O perdón, lista de coches y. ¿Vale? Lista de coches, lista de coches que... Raquel, lista de coches, ¿qué es? Lista de coches. Y, vale. Y lista de coches y, ¿qué es? No. La cantidad es esto. Lista de coches punto length es la cantidad de coches que hay. Lista de coches y, ¿qué es? ¿Un? ¿Y es un? Un elemento, ¿pero qué es? ¿Una mesa? Es un coche. Lista de coches y es un coche. Con lo cual, le estoy diciendo que imprima un objeto coche. La pregunta es, yo no lo sé. ¿Le he enseñado a imprimir objetos coche? Sí. Sí le he enseñado, ¿vale? Digo, porque si no estuviera esto, imprimiría cosas raras, ¿vale? Bueno, vamos a ver si funciona. Aquí hay algo... Ah, esto es de otro paquete. Perdón, perdón, porque esto es de otro paquete. Le doy al play. Marca del vehículo. Mercedes. Benf. Yo qué sé. Potencia, 150. Número de plazas, 5. Vale. ¿Veis? Ahora me lo vuelve a... Si esto... A ver, esto se podría hacer más bonito, ¿vale? Porque ahora me está preguntando ya por el segundo coche. Por eso me pregunta la marca del vehículo. Venga, pues ahora... Ford. Escort. 95. 5. Vale. Marca, Mercedes, modelo B... Ta, 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 ta. ¿Lo veis? Bueno. ¿Entendió el ejercicio? Vale, fijaos. Un array, yo siempre digo que es como un mueble de estos que tiene cajones. ¿Vale? Si el array es de strings, yo abro un cajón y me encuentro un string. En el siguiente hay otro string. Si es de enteros, pues abro y hay un número entero. Si abro otro, hay un número entero. Si es de objetos coche, abro y hay un objeto coche. ¿Vale? Pero un objeto coche. Y si quiero sacar la marca, tengo que hacerle un get marca o get modelo o get tal. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.